qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión tenemos aquí a karime que estaba tratando de hacer algo aquí para el cuarto ponerse de acuerdo o más o menos insinuar sobre quién deberían denominar esta semana pero desafortunadamente para karime gala salió con que si querían dormir si querían platicar si querían criticar si quieren si quieren ponerse de acuerdo que se vayan a la sala le dijo gala a karime que la cama es para dormir no para andar platicando entonces que si iban a estar platicando que mejor se fueran que porque ella ya llevaba una hora tratando de dormir y simplemente no podía porque estaban hable y hable y hable entonces prácticamente los corrió corrió a karime de ahí de la habitación diciéndole eso y pues dijo karime que era el único momento que tenían para platicar acerca de lo que se va a realizar el día de mañana y les dijo gala que sí pero que lo hicieron afuera que ahí no porque no la dejaban y si se puso bastante pesadita esta gala entonces vaya aunque karime si quiera poner de acuerdo quiera realizar algo pues simplemente no va a poder por gala porque gala se duerme temprano y pues dice gala que lleva una hora tratando de dormir pero simplemente no lo logra no concilia el sueño porque están platicando los demás de la habitación y pues por más que incluso los chicos estaban hablando más despacio gala no logró dormirse y se levantó así a reclamar y pues ya les dijo que ha sido paciente con ellos ella lleva una hora yo creo que tiene reloj y por eso sabe que una hora ha tratado de comenzar a dormir y no puede y pues este tal cual les dice que si quieren andar platicando que se vayan a la sala que ahí el cuarto es para dormir así tal cual lo mencionó gala entonces vaya pues karime ya ni siquiera pudo ponerse de acuerdo con los chicos vamos a ver qué sucedió en la nominación pero estoy seguro que no va a ser algo favorable para el cuarto mar porque no se han puesto de acuerdo y pues bueno déjame saber en los comentarios qué opinas ya después de eso mejor se fueron a dormir dijo karime bueno no hay problema ya hay que dormirnos y mañana platicamos y dice si así se chocan la mano y pues ya se acuestan a dormir porque gala resulta y resalta que tenía que dormir sus 12 ella tiene que dormir sus 13 horas al día si no se pone de malas por eso se duerme temprano y si no se duerme durante el día tiene que dormir 12 horas forzosamente y pues bueno déjame saber en los comentarios qué opinas